Heysel me odia, papá ama sus botas más que a mí, y el festival fue un gran fracaso. Soy tan, tan, tan... ¿Miserable? ¡Hey, niño! Soy Puff. O bueno, así me llamaba. Lo cambié por Peri. Ya sabes, como Periwinkle, checa esto, ¿eh? Soy tu nuevo padrino mágico. Y haré que tú seas de miserable a incomparable. ¿Eres mi qué? Stop.